Ana, ponte allí enfrente. ¡Gracias! 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 Ana, os han puesto demasiado cerca los conos. Tendría que haber sido allí al final y que llegaran hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, rápido, Ana! ¡Que vamos a cambiar ya! ¡Venga! ¡Que lo van a hacer otra vez y nos vamos! ¡Venga! ¡Eh! Falta uno por aquí. Tráelo o ponlo igual. Y aunque sea uno grande. Venga, Ana, dale caña. Hala, dale caña. ¡Gracias! 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 ¡Eh, Ana!